Chiquitita Es que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora que te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando ¿Por qué? Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Que en tus ojos hay una sombra de gran pena Y ahora Y ahora Toda la que te encadena No quisiera verte así No quisiera No quisiera No quisiera No es 15 días No quisiera